¿Qué pasa, reinonas? Bienvenidas a Spanish Queens Hoy lo que vamos a hacer es el tag de la novia pero con varias variaciones En vez de escribirlas, Natalia tiene las preguntas y yo no las he visto así que no tengo ni idea de lo que me va a preguntar Eso, va a ser un poco de improvisación, vamos a ir diciendo al momento las respuestas y a ver si coincidimos o si nos conocemos de suficiente No sé que habrás puesto ahí, bueno, me da un poco de miedo, pero dale Dale, empieza, sin más Número 1 ¿Dónde se conocieron? ¿Qué hacemos? Lo decimos a la vez y así si una falla va a ser salseante Sí, me gusta, me gusta la idea De acuerdo, ¿dónde nos conocimos? 3, 2, 1, en un concierto En un concierto Bueno, a ver, en un concierto en mermeo A ver, se complementa, se complementa Vos fuiste más geográfica y soy un poco más genérica Vale, vale, ok Ok, ok Sumamos que vamos uno a uno, de momento, ¿vale? Pregunta puntual Vale, vale Fran, lleva la puntuación Sí, 1 a 1 Muy bien Ok, ok Seguimos Pregunta número 2 ¿Qué comida odia tu pareja? No sé Yo lo tengo clarísimo Ya, pero yo digo muchas cosas Y tú no odias nada ¿Qué voy a hacer? Hay una, hay varias cosas Bueno, deberías saberlo Vamos a ver No, 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 a la vez A la vez Y si perdés, perdés Pero a la vez no va a ser la misma cosa porque no odiamos lo mismo No, pero suficiente como para escucharte y saber si lo que odio... Tres, dos, uno... ¡El pepino! Ensalada de pepino en colegio femenino ¿Te gusta el pepino? No, no me gusta ¡Toma! 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 Es mucha casualidad, ¿eh? ¿Y tú que has dicho? No hay otra cosa No hay manera de que... Pero creo que lo que más odia del mundo es la finca Somos vegetarianos, no entremos al pescado, Carly No, eso ya... Dos a dos Dos a dos Hay poco salseo de momento Poco salseo veo yo aquí Tercera pregunta Esta sí que es de salseo ¿Qué hace la otra, o sea, qué hace tu pareja que no te gusta? ¡Uh, salseo! Esto no puede acabar bien Ya cuento, ya cuento Por favor, amor, una tregua Tres, dos, uno, no fregar los platos No dijo nada Está acojonada A mí esto no me gusta ¡Ay! Qué... ¿Para seguir sin fregar los platos? Tres, uno, claramente Tres, uno Acaba de subir un punto, Natalia Esto es, sí ¡No! No contesta, pierde punto Ah, pero yo no puedo contestar todavía, ¿no? No, cuando fallas el penalti es lo que... Pero no he fallado porque a mí, yo no odio nada Yo no odio nada No he fallado Porque soy adorable Claro Eso me da puntos, o sea, tres a dos No, tres a tres No, tres a dos Tres a dos Tres a dos Esto es, o sea, que es mejor que diga algo malo de ti No me gusta, no me gusta tu rollo Te dije que era salseo Esto es un tag, vos asumiste la responsabilidad y ahora vas perdiendo tres a dos Yo como árbitro digo tres a dos Pero esto... ¡Basta! Es totalmente democrático, no hay ningún tongo Tres a dos, se acabó ¿Con qué habéis hecho esto para trolearme? No No, para nada Basta Cuatro Película favorita de tu pareja Vale Tres, dos, uno No tiene película favorita Pues no la tengo ¡Ja, ja, ja, ja! Porque todas son favoritos Porque todas son favoritos Ok, cuando... Bueno, quedamos entonces cuatro a tres, ¿vale? Cuatro a tres Estoy indignada Pregunta número cinco A ver, el tag estaba preparado así, ¿vale? De acuerdo Porque la pregunta es Beyoncé o Lady Gaga Vale ¿Para qué? Para chuscarnoslas Frugirnoslas ¿Qué opinas? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me las frunjo a las dos ¡Frujo, frunjo! ¡Fruujo! 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 Tres, dos, uno Beyoncé Obviamente ninguna, pero... ¿Qué bien? Sí, yo creo que también tenía Beyoncé ¡Ja, ja, ja! ¡Tú has dicho ninguna! ¡Es válido! Por lo menos dije algo ¡Árbitro! ¡Vos te quedaste callado! ¡Árbitro! Dijo ninguna ¿4-4 al árbitro? Sí ¡Sinfeo, empate! ¡Ah está, se acabó! Has dicho Tu propia regla Has sido a sobornar al árbitro Tu propia regla ¡Te has trolleado! La verdad es que esto te va a gustar ¿Qué pizza te pedirías? ¿O qué pizza pediría tu pareja? ¿Qué pizza pedirías tú? 3, 2, 1, y... Cualquiera que llame tomate, tomate natural No has dicho nada, es que me dejaste No me ha dicho tiempo Ya gano 5-4 ¿no? No puedo decir que no el tomate, el tomate me puede, es verdad 5-4 si Dame, dame, dame ¿Y cuál es la tuya favorita? Tampoco lo sé La de Champagne sí, también lo sé ¿Pero lo de que es el Capri Miel últimamente? A ver, es que tampoco, hacemos unas pizzas tan ricas Que no se puede elegir una favorita No se puede Siguiente pregunta, a ver si remonto Número 7 Dos marcas que tenga tu pareja en la piel ¿Valen tatuajes o así? ¿O tienen que ser defectos, entre comillas? Entre comillas, sí Yo sé guiazos, va 3, 2, 1 Dos lunares Una aquí Y otra en toda la rodilla Es muy sexy, que lo sepáis ¿Y tú? Otro es lunares, uno que tienes en el labio Que me parece super sexy Es super sexy Y otro que tienes en la espalda Tú, vos no te lo ves No, es la espalda mediterránea esa que tienes Bueno, punto para las dos, ¿no? Sí ¿Cuánto vamos? 5-5 Pero yo iba ganando de uno Me estás trolleando Bien, Frank Me gusta Me lo cobraré en pizzas 5-6, ¿no? Sí Vale Última pregunta Última pregunta Uh, o sea, que Si yo la fallo y tú ganas empatamos Y si las dos acertamos, gano yo Vale Escúchate de Wala ¿Cuál es tu personaje favorito de Orange is the New Black? La de la otra Vos tenés que adivinar mi personaje favorito y yo el tuyo Ok ¿A ti te gustan todas? No, pero hay una que me gustan más ¿Yo? La verdad es que tú sí que podrías decir prácticamente cualquiera de Lele No, pero eso sé cuál te gusta más ¿Sí? Sí ¿De la última temporada quizás? No, no, no vaya A ver, Ruby Rose Uhhh Bueno, no sé, tú verás cuál dices Yo luego podré decir A ver, a ver, a ver ¿La de la última temporada o una que esté en todas las temporadas? Cualquiera Qué fuerte me parece 3, 2, 1, Alex Rose ¿Te ha acertado? No Ah, no vas a hacer... Me gusta más ¿Te gusta más Pipe? Pues sí ¿Ahora? No, ahora no Siempre Te lo dije al principio Que la otra no me parecía nada Luego... Luego Luego Pero en principio Yo sé que la otra parece más osea y así Pues me gusta más Aaaaah Que mentira Muy fuerte ¡Empate técnico! ¿Empate en la pregunta? ¿O en el juego? ¿Qué diste? En el juego ¡Mentira! Este árbitro es tron Este árbitro es tron Yo creo que nos conocemos bastante bien En general Sí, creo que sí En fin gente pues hasta aquí el vídeo de hoy Me siento trolleada ¡Trolleada! Pero bueno, de nada Gracias Fran, un abrazo De nada Espero que os haya gustado por lo menos el vídeo Y nos vemos aquí Sí, la semana que viene te toca a Tigre No, te toca a Tigre Sí, la semana que viene te toca a Tigre y subir vídeo Y yo lo que quiero es que me dejéis en los comentarios Preguntas para un vídeo de feedback Que voy a hacer con vosotros dentro de un mes, ¿vale? Me dejáis comentarios y yo responderé de forma Más o menos random No sé si seria o de humor Todavía no sé en qué tono lo voy a hacer Pero vosotros dejadme preguntas abajo en los comentarios Y ya veremos lo que surge Os dejo un abrazo de Koala ¡Abrazo! ¡Un abrazo! ¡Algúr! ¡Bye!